¿Qué es lo que hemos intentado? Es raro porque realmente el Sevilla Fútbol Club ha tenido el dominio, ha tenido la posesión del balón, ha sido como un monólogo del equipo, tanto en la primera parte como en la segunda, pero cuando la pelotita no quiere entrar, no entra, ¿no Álvaro? Sí, está claro que hay días que las metemos todas, otros días que no entra, pero hay que tener calma, ¿no? Siempre cuando menos te lo esperas es cuando llegan las ocasiones y los goles, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo, las hemos tenido, lo importante es eso, ¿no? Tenerlas, el fallarla ya es cuestión de suerte, ¿no? El equipo ha jugado bien, no ha podido ser, pero bueno, más vale ese punto que ninguno, como decíamos hoy, has compartido la punta, compañero, con Renato, ¿cómo ha sido la noche? Bien, es un jugador con mucha calidad, que nos gusta a los delanteros tener detrás nuestra y la verdad que como jugador es un gran, ¿no? Ya le conocéis todos los sevillistas, yo personalmente, pues mira, lo importante es que juegue, que Sevilla se lleve los tres puntos siempre. Y el acompañamiento con dos puntas más, con Cheva Antón y con Conex, ¿cómo ha ido? Bien, hemos tenido más gente ofensiva y bueno, al final pues hemos tenido ocasiones, pero igual, ¿no? Hoy no ha querido entrar la pelotita y cuando no quiere entrar es imposible. Bueno, ahora ya concentrados para el próximo partido, hay que cambiar el chip porque estamos en otra competición, el martes frente al Atlético Ciudad, un equipo de segunda vez en los dieciséis a voz de final de la Copa del Rey. Sí, partido muy difícil, ¿no? A pesar de que ellos se han jugado de segunda vez, nosotros sabemos que, bueno, que esos partidos son donde está la sorpresa, juegan en su campo y bueno, para nosotros va a ser un partido complicado, yo creo.